... Bueno, por la perspectiva la que vea el club... ...es verdad que nosotros hoy le hemos hecho entrega... ...del trofeo de la cabria a Jesús Medina y a su club... ...pues esperanzaos que empiece la temporada con buen pie... ...esto es un pistoletazo de salida... ...nos medimos al poliejido, un clásico... ...aquí en Linarejo, vendrán con ganas... ...y animar a los linarenses a que se acerquen a Linarejo... ...a ver el trofeo, su trofeo, es la 34 edición... ...como sabéis, pues animar a todo el mundo que suba a Linarejo... ...porque es imprescindible, no solo para este partido... ...sino que va a ser imprescindible para toda la temporada... ...que Linarejo tenga una buena entrada. Pues políticamente es el trofeo más clásico de la ciudad... ...e incluso de la provincia. Por eso, por eso, entendemos que los rivales vienen con ganas... ...de llevárselo y esperemos que Linarejo esté a la altura... ...y demuestre que es su trofeo... ...y que le pongan ganas porque yo estoy segurísimo... ...que va a ser un partidazo. Sí, bueno, hace dos años que no hemos tenido este clásico... ...por COVID también, teníamos reducción de aforo a 800... ...incluso sin espectadores y no podíamos hacer... ...ninguna decisión del trofeo ciudad de Linarejo. Era un trofeo que, bueno, era uno de los oídos que no habíamos marcado... ...cuando entramos, porque habían pasado varias temporadas... ...que no se habían jugado y, bueno, creo que al final... ...la relación que tiene que tener un club con el ayuntamiento de la ciudad... ...que es fundamental para el crecimiento del club... ...y a la vez, el Linarejo deportivo es un activo de la ciudad... ...no somos otra cosa, sino un activo de ellas... ...y que estamos aquí para conseguir lanzar... ...y llevar el nombre de la ciudad de Linarejo por toda España... ...y, bueno, y en esa conjunción pues está este trofeo, pre-feria... ...no lo podemos hacer más adelante y tampoco la fecha de feria... ...porque, como sabes, comenzamos el 28 de agosto... ...con el primer partido de liga, del 26 al 28 de agosto... ...y, bueno, a disputarlo con el Poliejido... ...que también es un club que lleva a un club muy parecido a nosotros... ...que actualmente está en segunda ref... ...pero bueno, que va a dar batalla para conseguir llevarse la cabria... ...en este torneo. Y al final el coste arbitral de cualquier partido de primera federación... ...son 3.000 euros y al final, pues es el coste que tenemos... ...con los cuatro árbitros como viste... ...a parte de los gastos que tenemos con seguridad... ...y en cualquier día del partido, y pero bueno... ...sin ese árbitro no, digamos, no tendríamos un trofeo como tal... ...se de pistería, tenemos que tener pues todo ok... ...con cuarteto arbitral, con los gastos que tengamos que asumir... ...para la celebración del evento, pero que al final sea lo mejor posible... ...y lo más lúcido posible... ...y bueno, y para que la afición también disfrute de ese trofeo... ...y de este trofeo que se va a dar en Linarejo... ...y que conozca a su equipo también... ...porque hay mucha gente que ahora mismo va a ver los partidos... ...no conoce a los jugadores... ...y yo creo que va a ser un trofeo bonito y super disputado.